Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez con el FIFA 21 en el modo manager, con el Alcorcón que se enfrenta a Las Palmas. Un partido bastante interesante para dejarlo escapar. Vamos a ver qué tal se nos da. ¡Hola, hola! La espera es larga cuando hay un encuentro como este en el horizonte, pero ha llegado el momento. ¡Dale, Manolo! Hola, amigos. Este es el estadio de Gran Canaria y llevo, debo ser gafo porque está lloviendo y pensar que me había traído el bañador. Les habla Lama y a mi lado, una leyenda del periodismo, Don Francisco González González. Hoy tenemos partido de liga. Ojalá sea un encuentro interesante en la hora de la unión deportiva a Las Palmas, que se medirá con el Alcorcón. Hola, Manolo. Hola a todos. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. ¡Castellano! ¡Buen pase filtrado! ¡El balón sale desviado incomprensiblemente! ¡Vaya fallo Garrafal! Solo ante el portero ha decidido de la peor manera. ¡La presonía que ha funcionado! ¡Son el mejor equipo fuera de su estadio en esta... ¡Encuentra espacio! ¡Ojito que vuelve el peligro! ¡Han marcado gol! ¡Aún me estaba poniendo cómodo y vaya! ¡Chicharrazo al canto! ¡Vaya golazo, hermano! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque y se han plantado solos delante del portero. ¡Era imposible fallar! ¡Vaya golazo! Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Esto va a 1-0, señoras y señores. Se ha encontrado una mochila verde al lado de la tienda del estadio. Araujo, mano a mano con el portero. Regresan a la calle. O medio, este tío le ha dado una lipotimia a Walker. Una lipotimia, exactamente. Lo que pasa es que lo ha hecho fatal. Cisco. Venga, corre. Tú solo. Tú solo. Tú solo. ¡Ot! Bueno, ha marcado este y no quería que marcara este, pero bueno. ¡Qué gol mal raro! La posición del más listo. Ahí solo saben llegar los más pillos y como podemos ver en la acción repetida, este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Venga, vámonos. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Fabio González. Regalan el balón. Ahí está. ¡Olé! ¡Mete el pie y sale fuera de la banda! La gente. Mojandosito. Devuelve la posición a su equipo. Podría haber una buena ocasión. ¡Venga, se va solo! ¡Lol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gran definición! Rosita y a la esquina. Déjame el alcance del portero. ¡Uy, cómo la puesta abajo pegadita al palo! ¡Ahí no llega el portero! Ha visto el hueco y ha golpeado el balón. ¡Muy bien, Manolo, perfecto! ¡Se acción! ¡Gol! ¡Oscar en el hueco! ¡Benito! ¡Ya, en serio! ¡Desde luego! ¡Está en una posición inmejorable para marcar! ¡Sisco! ¡Excelente pasa el espacio! ¡Puede marcar! ¡Ya, esto para que no te subas tanto! ¡Yo estaba muy subido ya! ¡Es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! ¡Ya, en serio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí vemos el tanto repetido! ¡Qué balón al espacio, por Dios! ¡La defensa no estaba tan atenta como debía! ¡Y el rival lo ha aprovechado para marcar! ¡Ha visto que ahí había espacio! ¡Y no ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Y ha definido con mucha calidad! ¡Saque de banda! ¡Venga! 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 ¡Vamos pasando todo lo que tú! Venga Antonio, me traje un sorbito al refresco Dime tú algo Y tranquilo, respiran los hombres de la zaga Porque si el delantero arranca un poco más tarde Les desmonta la línea que habían tirado Gracias Antonio Araujo Amigos del FIFA Espero que tengáis bien guardadito El paraguas o el chulo No, metió bien el pie y el balón salió mordido Madre mía Madre mía Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Parece que vamos a tener Sin anchufo en Dios mío Estarían a uno El Guadameta ataja el tiro Pues el árbitro le dice Ven para acá Chavalote Y le saca la amarilla por lo de antes ¿Has visto cómo intentaba escaquearse el tío? A la hora que la toco yo No se puede jugar Qué casualidad Venga, vamos Empezó la segunda parte Ojalá tengamos emoción Araujo Balón alto al espacio La Unión Deportiva Las Palmas En serio Hostia Pues toma golas Pues claro que mantra Si este no suele fallar Gol, gol Vuelve a robar el balón Tras ponerse El partido 4-1 Araujo Palón perdido A ver ese valor A la espalda En la zaga Al final La contra Se queda en nada Saque de banda Perfecto 5-1 5-1 Pero si no lo tenían Sendenciado ya Esto lo confirma Ataque cortado Yo vaya patadita Mete Y no dice nada Agito que vuelve El peligro Madre de mi vida Lo que ha fallado Este tío Paco Y que no diga Hermano Lo ha fallado La ocasión Del partido Así me parece Paco Que no van a sorprender A este portero Se están mostrando Muy inocentes De cara a puerta Manolo Está leccionado Dice Otro Delantero Lesionado Tío Vale Vamos a cambiar Este Ahí está No puede ser Si no Córner Bien sacado Despeja en el centro Para curarse en salud Deja atrás al contrario Aplica la ley de la ventaja Muy buena decisión Uy Nada de nada Puede irse al vestuario Sabiendo que ha cumplido Perfectamente Con lo que le pedía Su técnico Ahí acaba la posesión Joder Joder Venga 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 Vamos Venga Vamos Lío ¡Ole, golazo! ¡Ole, ole, ole, la cara, cole! ¡Ole, ole, ole, la cara, colega! ¡Ole, ole, ole, la cara, colega! ¡Ole, ole, ole, la cara, colega! La verdad es que no se ha puesto ningún desafío Tal vez debería esperar más de nosotros Hemos estado en parada desde el minuto 1 Quiere que tiene mejores jugadores Quiere controlar su juego Trabajador para conseguir otra victoria para el equipo Y sus respuestas Perfecto Alcor con rayo, muy bien Vamos a ver la entrevista 7-0 Vamos a ver Claro Que no hay movimiento en la tabla Seamos primero La revista ya diciendo Y con esto concluye la rueda de prensa Gracias por venir Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video Ya no se ve eso Bueno pues Lo dejamos aquí Y nos vemos el próximo día Sin que hasta pronto